Para Sonido Carrusel, para Luzma, para toda la gente Dice, ay, se me antojó, no hagas eso, pionero Ah, lo del cigarrito, así que le dice así Ay, está toda madre Bueno, señores, vamos con la música Para toda la banda de ustedes, vamos El pionero, pionero Echenle sabor, algo de la música sabrosa, señores, vamos a bailar Sabor El pionero, pionero Música Ahí está fuera mi compadre El Pelón En el barrio del Carmen Ahí en el peñón de los baños Mádele sabor Como la goza Chuchín Música Otro cinco dólares, pionero Desde Los Ángeles, California Mádele sabor Ahí está la cumbia de los aplausos Qué rico y sabroso Ya le damos la bienvenida a nuestro gran amigo El Carnitas Amoroso Bienvenido Ya llegó nuestro gran amigo Cruzito Tres catorce Qué rico la baila Nayeli García Esa Yesenia Mueva el tambache, mueva el tambache Ajá Ahí está por el carnitas el amoroso Los Ángeles, California Pionero ponme la de ella mujer Eres mujer, güey Mádele sabor Ajá Esa luz va Dice Rico tema Sabor Ahí está por el fotógrafo de Wisconsin Para sonido carrusel Ajá Echele sabor fotógrafo de Wisconsin Agarre así una chica Ándele Ahí están bailando solas Vámonos La cumbia de la paz Claro que sí Esta colosa La original Ajá Ajá Bien El pionero 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 Otro pedacito para mi compadre Ándele Otro pedacito Ya no estaba ganando ese pinche tema Vámonos Ya desaparece que soy en el pechín de los baños Dice mi compadre Pelonchas Saludos a la familia Texas Escobedo La familia Pavón Y Berta Reynoso de Isabel Ortiz Que sabroso Esa Isabel Ortiz Una cosa Ajá Hoy y siempre El pionero Pionero Gaudia baila 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 Gaudia baila 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 Ahí está la bienvenida para JM De Los Ángeles, California Bienvenido mi gran amigo Ángel Ahí está para la gente del Distrito Federal Para mi gente de Destructores Allá en la colonia Vallejo Perdón del Valle Allá Se fue El pionero 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 Una exclusiva de la ampliación Tulpetlá Para Sonideros.tv Agüigüe Agüigüe Con puro sonideros.tv Damas y caballeros Cuando vamos allá por el otro lado Por la ratona Nos vale madre Nos ponemos esta camisa Cuando vamos a la ratona Y se encabronan los güeyes Pero ni modo Somos invitados Un saludo para Alexia Y para Parcel Los amigos de Colombia